¿Cómo estás, mi querido Quique? Muy buenos días allá en el estudio. Pues bueno, seguimos, por supuesto, en este encuentro para la agricultura del futuro desde los cuarteles de Bayer para la agricultura y la biotecnología. El día de hoy se han discutido cosas muy interesantes. Por ejemplo, el mismo CEO de esta división para Bayer lo que ha dicho es que estamos perdiendo la capacidad de poder alimentar al mundo con el cambio climático. Que independientemente de que sea una mentira o un mito genial, como lo ha tratado de decir el señor Donald Trump en la realidad de las cosas, pues bueno, se está perdiendo esa capacidad. De 1940 al 2019 hemos perdido una capacidad de cerca del 70% para alimentar a la humanidad y por eso es necesario también las soluciones, las soluciones que se le tiene que dar al campo a través ya sea de la manipulación genética o también a través de la propia biotecnología. En su momento también el mismo Liam Condon lo que ha dicho es que la tecnología tiene que llegar absolutamente a todos y que también hay una serie de pequeños productores y Bayer está dispuesto a apoyar a 100 millones de esos pequeños productores alrededor del mundo. También están pensando en hacerlo en nuestro propio país y eso es algo verdaderamente muy importante. Ahora, aquí lo que hay que poderles decir es que estamos muy pronto del lanzamiento en México y para el mundo también de Vitala. ¿Qué es Vitala? Vitala es lo que se ha llamado como un maíz enano. Ese no tiene absolutamente nada de transformación genética, ninguna manipulación de su propio ADM y lo que se ha hecho con este maíz es que es mucho más pequeño, lo cual hace que los nutrientes desde el suelo puedan llegar más rápido, lo hace más eficiente en el momento en que se tiene que cosechar, porque incluso se puede, desde cada 10 toneladas, se puede evitar una tonelada aproximadamente para cuando se cosecha, lo cual eso se hace o se puede transformar en que sea mucho más eficiente. Otra de las cosas también que se ha discutido mucho el día de hoy es lo que tiene que ver con los transgénicos o los alimentos genéticamente modificados. Ya habíamos platicado en muchas ocasiones cuáles eran los temores de los grupos ambientalistas, mismos temores que contagiaron también al gobierno en su momento. Uno de ellos, el que se pudiera perder la variedad original del maíz. ¿Por qué? Porque el maíz se reproduce por esporulación cruzada y esto quiere decir que si hay dos variedades de maíz, uno de ellos genéticamente modificado, podría afectar otros campos en donde se diera este tipo de maíz, el maíz originario de nuestro México. Lo que se ha hablado también como solución, primero es que es un caso que puede ser verdaderamente muy complejo, ya que estamos hablando de que los campos de maíz están separados entre ellos y que se dé una polinización cruzada entre estos dos campos es un hecho que puede ser bastante aislado. Pero por el otro lado también, pues se puede preservar también el maíz en una bóveda para que no haya ningún problema de que se pueda llegar a perder. Otro de los grandes riesgos tiene que ver con un estudio que se hizo en su momento en Francia y que hablaba de algunos ratones que pudieran haber tenido un problema de desarrollo de tumores al haber sido alimentados con algún tipo de alimento transgénico. Este estudio ha quedado ya total y absolutamente desprestigiado, igual también el responsable que lo ha hecho, y ha quedado totalmente desprestigiado por la falta y las fallas en la metodología. Estuvimos platicando con Jesús Madrazo, él es el director de asuntos de sustentabilidad y de agricultura de Bayer, de esta división de agricultura y biotecnología, y esto fue un poco lo que nos dijo sobre lo que tiene que ver con los transgénicos, que al momento no ha habido un solo accidente que se le pueda atribuir a ellos en el mundo. Vamos a escuchar. Creo que hay un llamado a la responsabilidad aquí, y aquí creo que los medios también pueden jugar, tienen que jugar un rol importantísimo, un rol de informar, de incorporar todas las opiniones, pero también de poner el dedo y decir, a ver, cuando tú dices que, por ejemplo, los transgénicos son peligrosos para la salud, pero de que estás al lado, se han servido trillones de alimentos con esto, y es la única tecnología en la historia, en la historia de la agricultura que tiene cero incidencias de problemas. Tiene un récord perfecto. Y miren, también hay que explicar un poquito de lo que se está viviendo el día de hoy aquí. Hay periodistas, hay también agricultores, hay científicos, hay influencers también, 46 países. Le puedo decir que hay de Ucrania, de Pakistán, de toda América, de Costa Rica, de Brasil, de Guatemala, de Argentina también, por supuesto. Hay un grupo importante de mexicanos que lo que estamos tratando de hacer es aprender y discutir, poner sobre la mesa los temas que tienen que ver con la biotecnología y que tienen que ver también, por supuesto, con la diferencia que puede haber en las distintas formas de producción. Aquí, perdóname que me ríe, pero está llegando una señora que trae su carrito con el que limpia y que ya estamos casi a punto de que nos barra a nosotros. Pero, pues bueno, creo que alcanza todavía a pasar la última vuelta. Sí, ya pasó. Si ustedes están escuchando esto. Pero miren, una de las cosas, para que usted lo pueda ver físicamente, ¿para qué puede servir un alimento genéticamente modificado? Y es un caso muy especial, es el caso del melón. En Italia se consume una cantidad muy importante de melón. Regularmente se puede cosechar una parte del año, pero no todo el año. ¿Cuál ha sido la solución? Traer ese melón desde Brasil. La solución era muy sencilla. Pues bueno, se agarraba el melón verde y esto hacía que en el momento en que es cortado del tallo, el melón no puede tener más azúcar, el melón no puede tener más jugo. Entonces llegaban melones muy secos a Italia en esa época del año. Como Brasil, si acepta en su legislación el que haya alimentos transgénicos o genéticamente modificados, lo que hicieron fue el biodiseño a través de la modificación genética de un melón que aguanta cuatro semanas en el barco y que va a llegar con la misma calidad, con la misma cantidad de azúcar y con la misma cantidad de agua. Y esto es parte de lo que nos explica uno de los funcionarios de Bayer que está encargado al efecto de esto, de desarrollar precisamente estas oportunidades de negocio. Ok, aquí tenemos un melón que está cultivado en Italia, pero ahora en esas fechas las posibilidades de cultivar en Italia se terminan, pero el consumidor quiere seguir comiendo melones. Por lo tanto hay que buscar alternativos donde cultivarlos. El más usado es Brasil. Esa variedad, por ejemplo, es un ejemplo que está cultivado en Brasil. La variedad de Brasil tiene como necesidad adicional, aparte de tener un buen sabor, necesita durar al menos cuatro semanas en alta mar y después todo el día llegar a la tienda, llegar al consumidor y a lo mejor pasar unos días en su nevera también. Por lo tanto el mercado tradicional de melones procedente de Brasil en Europa ha sido la posibilidad mínimamente de llegar hasta más de un mes al consumidor, porque está bastante nutrido, literalmente. Entonces estos ejemplos que se ve aquí son ejemplos, os invito a probarlas para comparar con una cerveza italiana y probar cómo de bueno puede ya estar un melón cultivado en Brasil con toda la azúcar que necesita a la hora de cosechar y todavía tener un buen shelf life, como lo llamamos. Y eso es la parte difícil. La fruta puede estar a cosechar dura como una piedra y hacerse más suave y más jugoso en el camino. Porque ¿qué tenía que hacer el agricultor? Cultivarlas muy pronto, muy verde, para que podían sobrevivir. Y miren, precisamente esto podría ser una solución fifí. O sea, porque los italianos quieren un melón que tenga agua y que tenga más azúcar. Es una cosa muy distinta a que precisamente pues esto pueda resolver un problema de alimentación a nivel mundial. Hay un caso muy interesante que es el del Golden Rice, que fue desarrollado entre Nueva Zelanda y Australia, que ha servido para que niños y mujeres que tienen una deficiencia en la vitamina A puedan de alguna forma pues no perder la vista. Eso pasaba en algunos países de África, en algunos países de Asia. Y esa ha sido la solución, una solución al hambre en el mundo. Así que ojalá que esta discusión se empiece a dar de forma muy importante a través de este desarrollo de Vitala, que es una solución de biotecnología, no es una solución de modificación genética, pero que podamos entender que hay campesinos que pueden ser mucho más productivos. Y de esto estamos platicando 46 países del mundo, mi querido Quique. Lo decías, si satanizamos, automáticamente cerramos la comunicación. Si nos abrimos al debate, el diálogo lo único que va a poder hacer es enriquecer las opciones que tenemos. Y de estos 46 países, Paco, ¿cuáles son necesidades distintas? Bien lo decías, con los italianos tienen unas necesidades. ¿Cuál crees que será el principal debate que se dé en nuestro país al respecto de los transgénicos? Pues mira, básicamente el debate tiene que ver con los peligros que tiene, porque nos da mucho miedo la innovación. Tiene que ver con que pueda tener algún tipo de riesgo contra la salud. Pero como siempre, esto se ha politizado por la intervención de algunos grupos de ecologistas, que son los que empezaron con este mito de que se iba a perder la variedad original y de que también podían llegar a causar cáncer. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N. ¡Participa en Imagen Televisión!